Muy buenas a todos amigos, bienvenidos al segundo vídeo de joyas muy desconocidas dedicado a la Gamecube. El anterior tuvo una acogida genial y en la encuesta habéis mostrado vuestro deseo de conocer más juegazos olvidados o dejados de lado de esta consola. De nuevo el vídeo de hoy está compuesto por una tanda de 5 juegos que tienen una cosa en común, todos son exclusivos de la Gamecube, por lo que solo es posible jugarlos en dicha consola o en la Wii gracias a su retrocompatibilidad. Estad atentos porque los de hoy son más desconocidos si cabe que los del vídeo anterior. Y hechas las presentaciones de rigor, comenzamos. Y lo hacemos a toda velocidad, a la que Tube Slider se mueve, un singular y futurista juego de carreras que se desarrolla íntegramente en el interior de túneles o tubos y que propone una experiencia similar a la de F-Zero, juego que insisto se le parece pero del que se diferencia bastante. Lo más destacable de este juego es la falta de gravedad. Me explico, al desarrollarse en túneles podemos girar a nuestro antojo en ellos, algo que si lo hacemos con cabeza nos hará sobresalir en las carreras. Hay que saber en todo momento a hacer el movimiento correcto porque de lo contrario perderemos estabilización y seguramente las posibilidades de ganar. Dicho esto, el control responde a la perfección y los vehículos son súper fáciles de dominar. Eso sí, el juego es bastante difícil y hay circuitos que suponen un verdadero reto. Al igual que en F-Zero, el movimiento es suave y los gráficos están a la altura. Si hubiese habido ralentizaciones, la experiencia se habría ido al traste, pero no es el caso. Es el punto más exigente dado en juegos de estas características y su equipo de desarrollo hizo un buen trabajo. Un juego de carreras original e interesante en máxima medida. De pisar el pedal del acelerador pasamos a pisar la cabeza de nuestros rivales, porque en Raid Master no hay que mostrar contemplaciones. Esto es una joyita de Konami basado en el anime homónimo que consiguió cruzar el charco hasta Estados Unidos, pero lo hizo afónicamente, porque nadie oyó su reclamo. No me cabe la menor duda de que si hubiese gozado de mejor prensa y mayor boca a boca, este juego habría triunfado, porque su propuesta tipo power stone es inevitablemente atractiva. Aquí como podéis ver lo único por lo que debemos preocuparnos es por no morder el polvo. Esto es un todos contra todos divertidísimo en el que podemos hacer casi cualquier cosa para pegar a nuestros rivales, los cuales no se andan con chiquita. Podemos elegir entre 9 personajes diferentes y enfrascarnos en combates multitudinarios de 4 contrincantes. Además de los golpes básicos y los que podemos propinar con armas o elementos de los escenarios, podemos usar unas piedras especiales que nos otorgan habilidades especiales, valga redundancia. Si llenamos la barra de Groove y tenemos piedras en nuestro haber, que tiemblen los rivales porque podemos hacer ataques muy poderosos. Tiene además otras cosas chulas como la de personalizar el modo historia a nuestro gusto, lo cual viene bien porque el que trae el juego de serie es tremendamente escueto, y como no puede ser de otra manera, en compañía este juego sienta todavía mejor. Así que llamad a unos amigotes y viciad, que pasaréis más de una tarde bien chula. Aquí cabezas no pisaréis, aunque buen rato igualmente pasaréis. Vaya pareado tonto e improvisado me ha quedado. Evolution Worlds, además de ser la cuarta entrega de la saga Evolution, nacida en Drinkas, es un juego con multitud de defectos y no precisamente la mejor expresión de un tRPG por turnos. Pero en contrapartida, también tiene multitud de virtudes y ofrece una experiencia más que digna que gana más enteros y cabezados los pocos juegos de este género que hicieron aparición en la Gamecube. Es un juego que abusa de las mazmorras y de lo laberíntico en ellas. Algunas son predefinidas y otras, las mejores para mi gusto, son aleatorias. En ellas pues hay enemigos, a los cuales vemos en el mapeado, tesoros y trampas. Muchas trampas. Hablando así, parecerá tal vez que estoy criticándolo más que alabándolo, y en realidad es más lo segundo que lo primero, porque las mazmorras están bien diseñadas y las aleatorias son geniales por lo extrañas que pueden llegar a ser, creando un suspense inesperado. Los combates son muy rígidos y son una involución si los comparamos con otros JRPGs por turnos de la época que proponían combates más dinámicos, pero el reparto de habilidades es bueno y no se hacen demasiado pesados. Y no puedo acabar esta mini reseña sin hablar de los nombres de los personajes, que tienen que ver con armas de fuego. Maclauncher, grenade, chaingang, parecen de coña, pero cuando conoces mejor a los personajes y su personalidad les pega, y no es broma. Como RPG es corto, unas 15 horas, y nada original, con sus cosas malas y buenas, como he resaltado, pero es una experiencia que merece bastante la pena. La recomendación de ahora es tal vez la más peculiar que he hecho hasta el momento en esta serie de vídeos. Peculiar y arriesgada, pero debéis confiar en mí, que si lo incluyo es porque es cremita. Se trata de Pac-Man Versus, un juego que viene de regalo con Pac-Man World 2 en exclusiva para Gamecube. Pac-Man World 2 es un juego multiplataforma más que conocido, pero el regalo que incluye no lo es tanto. Esto es una experiencia para jugar en compañía, que es donde alcanza su máxima expresión. Se puede jugar solo, pero no tiene nada que ver la cosa a cuando se juega con gente, y su propuesta es tan simple y clásica como recorrer los laberintos. Pero ahí es donde radica el kit de la cuestión si se juega en compañía, porque a un jugador le tocará Pac-Man y a los demás los fantasmas, y cada uno tiene su propia vista lenticular y limitada, lo cual crea tensión y genera risas por doquier cuando hay encontronazos. Es tan simple y al mismo tiempo divertido que debería ser un más para todos los amantes de los juegos multijugador. Y encima el comentarista bastante troll, por cierto, es Mario. Pocas veces una idea tan simple le ha dado tantísimas horas de diversión y risas a la gente. Yo lo descubrí de casualidad y eché unos vicios insanos con dos amigos hace unos años, y no puedo recomendarlo lo suficiente. Siempre me quedo corto. Y abrí con un juego de velocidad y cierro el bloque con otro también de carreras, Road Trip Arcade Edition. Este título pertenece a la prolífica saga Choroku, cuya primera entrega nos llegó en 1996 para PlayStation bajo el nombre de Penny Racers. Su propuesta es más desenfadada que la de otros juegos de carreras más serios, con físicas menos realistas y en general menos espectacularidad. El juego lo apuesta todo a su faceta jugable, y a ese respecto cumple. No solo podemos elegir entre varios vehículos y personalizarlos de mil formas diferentes, lo cual siempre es un plus y brinda rejugabilidad, sino también entre diferentes modos de juego a cada cual más alocado y desenfadado, que es como he definido antes al juego y lo he hecho a drede, porque hay carreras normales y contrarreloj y también pruebas de cabriolas o combates sobre ruedas, por ejemplo. Los hay para todos los gustos, como podéis ver, y obviamente en los combates sobre ruedas podemos usar power-ups como si estuviéramos en Mario Kart. No le llega a la suela de los zapatos en cuanto a puesta en práctica dicho juego porque los circuitos no están adaptados a las batallas y hay pocos power-ups, pero el intento no está del todo mal. Al igual que el anterior, este juego rinde al máximo de diversión jugando en compañía. Con cuatro jugadores debe ser el Rision, porque con dos, que es como yo lo probé en su día, ya era harto divertido. Es un juego que consume muchas horas gracias a la personalización de los vehículos y sus modos de juego, y que otorga una experiencia más que notable. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Si queréis más, sólo tenéis que pedirlo. Hasta entonces, seguid disfrutando con los demás vídeos, a los que pongo mucho empeño y amor, y nos vemos en una próxima ocasión, que a buen seguro será también buena, sea el vídeo que sea. Un saludo.